A pocos días de que comience una nueva administración federal, varios estados y municipios con adeudo a la Comisión Federal de Electricidad, apelan que se les perdone la deuda, ya que fueron heredadas de administraciones pasadas. Incluso hay morosos de lujo como Pemex y la CEP, a los que se les ofrece un esquema de pago de meses sin intereses. Pero, ¿qué opina la gente? Que solo se mira a la gente que tiene dinero para dar la oportunidad de pagarlo poco a poco y a la gente que no tiene, no le dan oportunidades de pagarlo en dos o tres pagos. Que eso enseguida vienen y cortan la luz. No pagan nada y son los que más dinero tienen. Nosotros en Caliente los cortan. ¿Y qué tal? ¿Consideran que la Comisión Federal de Electricidad debe dar el mismo trato a todos sus clientes? Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios aquí abajo. Yo soy Pepe Beto para yucatán.com.mx y Diario de Yucatán.